Hoy he descubierto que esta perrita es muy ambienta van a ver por qué ahora van a ver por qué ¡Lola! ¡Lola! Miren y miren se le acaba de llevar la otra ¡Lola, venga! ¡Venga, Lola! Es lo más hambriento del mundo miren eso miren eso aquí la tengo quieta deje comer a su hermana la única manera es que Lola se vaya para allá tome ¿qué tal es?